El enemigo de la bomba se ha encontrado ¿Qué haces? ¿Muerto no? ¿Muerto esta morro? No me acuerdo Del bridge me mataron, pero no es fácil La verdad Ya tengo que subir la cámara Arriba estaba la finca Buena we Buena we, casi me mataba we Buena A para que a nadie se le ocurre que haya una ahí Hay una en principio Uy, pendejos Uy, pendejos Se metió, se metió Ahí esta